Llega el ofertón de Yastel. Somos los únicos que te damos el móvil con minutos ilimitados y un giga por 10 euros al mes al contratar su ADSL por 19,95. Y recuerda, para siempre y sin permanencia, solo esta semana. Y elige tu smartphone. Llama gratis a... 1, 5, 6, 7.